Hoy te voy a enseñar a preparar estas barritas de perfume sólido que aparte de perfumar la piel brindará propiedades nutritivas gracias a los ingredientes que tiene además que este formato lo hace súper práctico para que te lo puedas llevar a donde quieras para dar color a las barritas he agregado mica fucsia y mica dorada que además le dan un brillo súper lindo a la piel este paso es opcional pero te voy a dejar en la descripción el link de las micas por si te interesa empezaremos pesando el alcohol cetílico que es un alcohol graso que hará endurecer el perfume en la descripción te voy a dejar opciones para sustituirlo en caso de que no lo tengas vas a necesitar 12 gramos de este ingrediente y colocarlo luego en un envase resistente a calor porque vamos a tener que derretirlo a baño marino estoy usando el aceite de coco fraccionado que es un excelente moliente por lo que suaviza y nutre la piel pero sin dejar sensación grasa necesitarás 13.2 gramos de este ingrediente también tiene manteca de cacao que es nutritiva y antioxidante para la piel además de que brinda un aroma divino este perfume en la descripción te voy a dejar el link de este y de todas las que he probado que me encantan en lugar de la cera de abejas utilizaré la cera de arroz para endurecer las barritas que además aportará propiedades emolientes antioxidantes hidratantes a la piel y así puedes ver por qué estas barritas son más que sólo perfumes mientras se derrite todo baño maría pesaré las micas que agregaré para dar un toque de color a la fórmula voy a dividir la mezcla en dos pero te dejaré detalles en la descripción por si no quieres usar estas micas o si sólo quieres usar un color empezaré por separado también la vitamina E que servirá a antioxidante en la fórmula 0.3 gramos para la mitad fucsia y 0.3 gramos para la mitad dorada aquí ya puedes jugar con tus aromas favoritos y usar el que más te guste para las barritas doradas voy a utilizar una sinergia de aceites esenciales que me gustan mucho de rosas, geranio y limón sin furo como harinas para no tener problema al exponerme al sol en la descripción te voy a dejar cuánto usé de cada uno para performar tus barritas sin subir tanto el costo de producción puedes utilizar fragancias cométicas naturales o aceites esenciales diluidos en aceites vegetales también puedes utilizar el aceite esencial puro pero te costará mucho más dinero hacerlo te voy a dejar en la descripción link de los aromas y aceites de rosas que puedes probar para las barritas fucsia voy a escoger la fragancia cosmética de rosas que tienen en el Amazon y le damos a los departamentos de los aromas y aceites de las barritas y aceites de los compañeros y aceites de los aromas y aceites de los aromas y aceites de los aromas Cuando la fase oleosa ya esté totalmente derretida, separen dos mitades y manténlas a baño maría para agregar la mica. Espera que baje un poco la temperatura y agrega la mezcla de vitamina E y aroma a una mitad y vierte en el molde que quieras utilizar. Cuando termines simplemente repite el mismo procedimiento con la otra mitad y ahora solo vas a tener que esperar unas cuantas horas a que endurezca. En la descripción te voy a dejar el link de estos moldes de corazón super lindos que estoy utilizando que me parecen perfectos para este perfume y también para cualquier tipo de cosméticos sólidos pequeñitos que quieras preparar. ¡Suscríbete al canal! Cuando veas que han endurecido ya los podrás usar. Puedes guardarlos en bolsitas de tela para darte regalos con latas de aluminio como esta. Simplemente asegúrate de tenerlos bien guardados en un sitio fresco y oscuro y te durará mucho más de un año. Úsalos directamente a la piel y disfruta de un perfume natural, nutritivo, seguro y hecho en casa. No te olvides de darle mucho amor a este vídeo y de suscribirte para ver más recetas de cosmética natural. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!